AXEL 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 ratios AXEL AXEL Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bien! ¡Vámonos! Este mundo estuvo más fácil, vamos con Yamato Man. ¡Vamos! ¡Vamos! Vencimos. Otro jefe con el que fue bueno traer la vida completa. Ya tenemos Yamato Spear y la letra E. Quinto Robot Master derrotado. Ya nada más nos quedan tres. Nos vemos en el siguiente amigos. Hasta la próxima. Axel. 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 Axel.